hola bienvenidos a estilo medellín vamos a comenzar hablando acerca de esas marcas que han logrado posicionarse como algo muy importante gracias precisamente a su estilo y a su manera de manejar los materiales en el caso del cuero el tema a veces es complejo pero vélez sabe hacerlo con todo el estilo fue fundada hace más de 30 años por juan raúl y arrancamos haciendo productos de cinturones y marroquinería y actualmente después de esos 36 años de vida ya pensamos en el consumidor de manera integral de forma completa entre con líneas de productos como prendas accesorios sombreros bolsos el expertise que tenemos nosotros y que ha tenido esta marca durante tanto tiempo el conocimiento en el cuero y en el trabajo del cuerpo los artesanos se vuelven ese corazón el centro de nosotros de la compañía y de nuestra marca gracias a ellos podemos encontrar y podemos llevar a cabo y ver terminado el gran producto que hoy hace la marca tenemos una escuela puntualmente de para artesanos en donde cada vez lo hacemos profesionalizamos mucho más ese expertise y ese conocimiento que se tiene pero cuál será el estilo para manejar los cueros de esa manera nuestro estilo de marca se está enfocado como en el principal estilo de marca pues es como siempre enfocado como en la parte artesanal tiene un eje de estilo importante que es el retro bohemio romántico en el que siempre estamos pensando en siluetas muy en siluetas muy bohemias en siluetas naturales en siluetas espontáneas dentro de nuestro inspiración pues como marca también estamos tratando de ser una marca mucho más cercana una marca más incluyente una marca más que la gente la vea un poquito más cerca de ellos entonces por eso en nuestras campañas estamos siempre pensando en nuevas corporalidades en diferentes formas de ver la vida y eso lo aplicamos en nuestro producto desde las texturas desde los colores desde los feeds un poquito más sueltos hasta aquí estilo medellín recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece y sigan conectados con toda la programación de tele medellín aquí te ves